Continuamos con la doctora Lucía Bayona, gastroenteróloga, gerente médica del departamento de gastroenterología de la Plaza de la Salud. Y hablábamos la doctora Lucía y yo en la pausa del término de esposoma, a propósito de esto de que el sistema digestivo se le ha llamado nuestro segundo cerebro. Vamos a ver, doctora, ¿qué es este término de esposoma? El esposoma es un término reciente, es el equivalente al ADN, ¿verdad? El esposoma en lo que habla es, o lo que quiere simbolizar es todo lo que embarga la interacción que tiene el ser humano en su entorno y lo puede afectar. Desde su nacimiento hasta que se muere. Esto puede afectar mi ADN en vida real. ¿Qué quiere decir? Yo me tomo esta agua, si esta agua está contaminada o no está contaminada, ya puede modificarme de plano. El ruido puede modificarme. El ambiente externo, cualquier tipo de ambiente externo puede modificar mi ADN. No se sabía eso. Antes se pensaba que el ADN podía modificarse a través de la genética de los que nosotros tuviéramos después. No, ya se ha determinado que ya al día de hoy mi ADN se modifica, en este momento de hecho se está modificando. Y de hecho nuestros hijos heredarán este ADN modificado de manera que se forma como una especie de mutación en las razas. Bueno, de cambios, de cambios. Y ellos también están expuestos a modificarse. Sí. Es impresionante, entonces se está estudiando mucho ese esposoma para tratar de respetar mi integridad. Cuando hablamos de estudiar el esposoma es estudiar el ambiente. El ambiente mío no es solamente lo que como, es donde camino, donde trabajo, donde me muevo para trabajar y hasta las diversiones que tengo. Todo, todo ese mundo es que se le llama ahora mismo el esposoma. Y no lo cuidamos, no lo cuidamos suficiente. Quizás cuando estamos demasiado jóvenes creemos que somos invencibles. Correcto. Y dormimos mal, nos esforzamos más de la cuenta, comemos parados, no comemos y el cuerpo nos lo cobra. Exacto, eso es lo que se llama esposoma. Exacto. Y que va a tener una traducción en nuestro ADN todo el tiempo. Doctora, y en cuanto a esta microbiota intestinal, todos estos cambios del sobrecrecimiento bacteriano pudieran causar o lo contrario, o ser causados por alteraciones en la fisonomía, pues en esta anatomía del intestino, o si pueden, y creo que sí, afectar la motilidad, o sea, lo rápido que vayan los alimentos. Ah, ya entiendo tu pregunta. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, son de los dos lados. De los dos lados. Los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿verdad?, se afecta su vía digestiva tan severamente que su manera de moverse es lenta. Al estar lenta, hace que haya sobrecrecimiento bacteriano, ¿verdad? Exacto. Lo provoca. Pero ese sobrecrecimiento bacteriano hace que pueda empeorar su nivel de control de la glicemia. Es un círculo vicioso, literal, por ejemplo, en esta patología. Eso es así. O sea, si usted no controla esa vía digestiva, no va a controlar adecuadamente esa glicemia, paradójicamente. Entonces, es más complejo. Mucho más complejo. Sí, mucho más complejo. Y en los casos cuando hay enfermedades autoinmunes que podríamos decir que también están de moda. Porque la verdad es que casi todo el mundo tiene una afección de una u otra parte que depende del sistema autoinmune. Sí. Por eso se hace tanto énfasis en una alimentación saludable. Cuando tenemos una alimentación saludable, si es verdad que tengo una enfermedad autoinmune, puedo controlarla un poco mejor. Igualmente que la diabetes y la hipertensión, yo puedo controlarla, sí controlo esta parte. Sí. No es que tenga la llave 100%, pero por lo menos voy a sumar en positivo, no en negativo. Pero ayuda. En ese sentido. Y el cibo puede provocar aumento del peristaltismo, o sea, que la motilidad aumente y eso haga que las personas tengan diarrea. Ah, sí. Muchos tienen diarrea, otros tienen constipación. Pero lo habitual, constipación o estreñimiento, que lo habitual es la diarrea, pero no es que sea imprescindible para un cibo, no es imprescindible. Pero sí hay un trastorno real de la motilidad. Piensa en esa bacteria que está en el intestino delgado haciendo diabluras y el pobre intestino tratando de ver cómo se defiende. Ese es el tema. ¿Tiene alguna relación con la celiaqués? ¿Qué es? La celiaquía, no. No, la celiaquía es un trastorno en el que no se produce una enzima que absorbe el gluten. Y al no absorber el gluten causa un síndrome muy parecido al sobrecrecimiento bacteriano, que es distensión, diarrea, cólico, puede haber pérdida de peso, anemia. Estos test que dicen si tienes intolerancia al gluten, a la sacarosa, ¿y cuál es el otro? Al gluten, a la sacarosa y hay otro test. ¿Se le hace generalmente a una persona que tenga cibo? No, no necesariamente. Normalmente uno no hace eso. Pero generalmente… Porque cuando hay cibo, no hay un historial a largo plazo, sino algo muy puntual. Sí. Y estas otras condiciones son de larga data, o sea, de mucho tiempo. Cuando uno hace una investigación científica a un paciente, tiene que tomar en cuenta todo esto. Desde cuando empezaron, si han pasado otras veces, si hay alguien en la familia, porque todo esto tiene mucho que ver. ¿Es contagioso el cibo y el imo y el…? No, para nada. Es mi organismo. Acuérdate que lo hablábamos, el esposoma. Sí. Es esta reacción que yo tuve ante una habitualidad. Especial, ante… Mía, particular. O sea, yo puedo comer lo mismo que tú y yo tenerlo y tú no. O sea, eso es habernos contaminado de algún proceso viral, uno desarrolla y otro no. Aunque es una reacción del propio cuerpo. Viene lo que hablábamos de, vuelvo y caigo al mismo término del esposoma, que es el acúmulo de todas esas cosas que me han pasado y he vivido lo que soy yo el día de hoy. Y por lo tanto, mi organismo va a reaccionar en relación a todo eso. ¿Hay algunas bacterias específicas que producen estos sobrecrecimientos? No, no, no. Es el cuerpo mismo. Es el cuerpo. Es el cuerpo mismo. No, es el cuerpo mismo. Y son bacterias que tenemos en nuestro organismo. Es lo que te digo, yo las tengo. Todas las debemos tener en proporciones equitativas para hacernos funcionar bien. Pero cuando empiezan a desbalancearse es que viene el sobrecrecimiento de las que no son lo ideal de tenerlas en un control bajo. O sea que realmente cuando tenemos los síntomas, aunque saliese negativo el test, pues tenemos la patología, vamos a decir. Es posible, muy posible, muy posible que sí, que tengamos y hay que manejarla. Cuando hacen el test, ¿qué es lo que le dan para que…? Se le da un azúcar, que es el alimento preferido de estas bacterias. O sea, ellas se exponen ahí, entonces se expele el gas, el gas metano, porque ellas son felices con eso. ¿Deberían los gobiernos legislar en contra de los alimentos con exceso de azúcar? Eso es un tema prohibido. No, 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 Michelle Obama intentó en Estados Unidos hacer eso. Y fue bombardeada seguramente. Absolutamente. Entonces ella tuvo que cambiar su programa de reducción de azúcar y carbohidratos por Muévete. Por lo menos ella logró bajar un porcentaje la cantidad de carbohidratos. Haciendo ejercicio. Y no, de carbohidratos, y que se ofreciera un almuerzo más saludable, que tuviera… Dios mío, miren… Pero no pudieron, es imposible, porque realmente la industria alimentaria es bastante poderosa. Señores, miren hasta dónde influye y estamos dominadas por estas industrias que simplemente ofrecen alimentos dañinos, porque ya está comprobado que son alimentos dañinos. El azúcar es un veneno y muchos carbohidratos muy procesados también lo son. Aunque usted no le haga daño, porque quizás su cuerpo va a reaccionar luego y va a haberse afectado por esta mala alimentación. Volvemos en un momento. ¡Suscríbete al canal!